Bueno, Maco, estamos terminando un año bárbaro realmente, ¿no? Si uno hace un balance en cuanto a los resultados obtenidos en tu faz personal, como también lo de Chiri, ¿no? Bueno, sí, creo que ha sido un año excelente en el deporte y también en la familia que nos ha acompañado y bueno, ahora con una integrante más de la familia, así que estamos terminando un año muy contento. Bárbaro. Y esperando un 2018 más o menos igual. Sí, espero que sí, vamos a cambiar la firma del equipo ahora, vamos a cambiar de nombre y de ropa y vamos a enfrentar todas las vueltas que se vienen y las carreras importantes que nos depara el 2018 y bueno, esperando ganar alguna más. Bueno, ¿y cómo va a ser ese cambio de nombre, de indumentaria? Adelantarnos algo, ¿cómo va a ser la organización o la sponsorización? Bueno, sí, pasaríamos a cambiar la ropa azul y roja, vendría a ser, ya no sería más pelotón, vendría a ser, para que no me acuerdo el nombre, City Bike. Ah, City Bike. Y bueno, los integrantes serían todos los mismos, meteríamos uno más porque uno se nos va para las seis, meteríamos uno más e iríamos siendo seis y bueno, esperar la vuelta de salto, venir con el equipo y ver qué pasa. Hablás de la vuelta máster y ¿cómo estaría integrado ese equipo de seis? Bueno, el equipo estaría por Manco, Rubén Gregory, Daniel Manco, Rubén Gregory, Daniel Jair, Gustavo Villaruel, Mariano Salmón y bueno, yo, creo que ahí estaríamos los seis. Perfecto. Y viene, confirmado que vienen a la vuelta máster. Sí, sí, a la vuelta máster, sí, vamos a venir y vamos a tratar de hacer un buen papel como el año pasado. Claro, que ganó Mariano y ustedes tuvieron un trabajo bárbaro realmente. Sí, sí, ganó Mariano el año pasado, bueno, yo quedé segundo, después debieron cuarto, quinto, algo por ahí, no me acuerdo bien, pero bien hecho, sí, trabajo lindo. Perfecto. Y antes de que llegue la vuelta para los carnavales de febrero, ¿cuál es el programa que tenés ahora, una vez que pase Navidad y Año Nuevo? Bueno, por ahora no nos íbamos a reunir hasta el punto de reencuentro del equipo sería la vuelta a salto, cada cual va a andar por ahí entrenando, haciendo un poco de kilómetro y corriendo lo que pueda hasta la vuelta a salto, ahí sería el reencuentro de través del equipo. Bueno, Maco, mucha suerte, muy buen 2018 y me alegro por esta noticia que nos diste. Dale, bueno, muchas gracias y gracias a ustedes y a toda la familia que siempre nos está apoyando y a todo aquel que le dedico un tiempo al ciclismo para que siga creciendo. Gracias.